El Príncipe de la Mierda Nos acaba... What? Nos acaba de hacer mierda Dios Hermano por favor que cruel Estamos vivos El Príncipe se asustó esta vez De un sueño de sangre y roja Encontrando que no tenía un reino Ni un reino Ni un padre Sin corona, sin reino Y sin padre Dios Amigos estamos desnudos Hermano Fue el hermano Te imaginaba boludo Estaba todo preparado ¿No podemos ir a ver a nuestro padre boludo? Está ahí muerto ¿No? ¿No vamos a subir a verlo? Pobrecito culiao Dios Vaya arma de mierda ¿No? Peso 0 a una mano Buah Mirá lo que tenemos de escudo Buah amigo Que Pobrecito 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 culiao Hermano Los soldados muertos Todos Pobrecito culiao Pobrecito culiao Que Amigo Imagínate la coronación todo Le ganas a tu hermano A la mierda Una botellita Tenemos para curarnos un poco ¿No? Dios que horror amigo Ah podemos bajar con cuidado O no O no Opa Dios Pero como se Opa Como se supone que les pelee boludo si están No tengo forma O si No tengo forma De pelearles Me dice que aprende el de dos Y honestamente es lo que estoy haciendo Ok ¿No tendré que romper acá atrás? Ah si Ah Va Va Si 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 Dios mio Eh Nuestro hermano estará vivo o estará muerto Amigo Pobrecito Descargó todo su bronca en ese pobre bicho boludo Cuadrado ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Ah Looteé ¿Qué es eso? No se que looteé Algo looteé Puedo seguir looteando Peso Almacenar Equipar Equipar ¿No? ¿Qué es esto? Hay mas cosas ahí No se que Estoy looteando algo No se que estoy looteando Dios mio Ah Y de ahí saco para curarme De los bichos Y acá ¿Me puedo equipar cosas o no? ¿Puedo cambiar mi equipaje? No, no Mirá estamos hechos bosta boludo Mirá lo que somos Somos una caca ahora Pobre Redzi amigo ¿Qué hace forro? Toma Vení Uy Linda trompada me comí ¿No? Ok Creo que nos vamos a poder curar un poco Ok Cuadrado ¿Qué es esto? ¿Quién murió acá? Nuestro hermano Llave de las cloacas del Forte Carmesí Ok Vamos a ir tirando dash Ya que podemos hacer dash Ya que podemos hacer dash Agarramos Ojo Para curarnos No se rompe más No se rompe más boludo Pepe la puta madre Jejejeje Oh hay una rata Hay una rata iba así Hay una rana arriba Rana es envidiosa culeo No Vení para acá hijo de puta ¡Dios! ¿Qué te pasa a la concha de tu madre? ¡Ey, ey, ey! No muere más boludo No muere más boludo Imaginate boludo Que te ataquen ni un reino entero O una ciudad entera Queda así despedazada Yo creo que estaría igual que este Nuestro compañero José boludo Este que está acá Anonadado Mirando a la nada Abajo de la lluvia Pobre chabón culeao ¿Nuestros otros dos hermanos estarán vivos? Hermano por favor ¿Qué pasó acá? ¡Dios! Bueno Seguirán 10 años El herrero No, el herrero No Ese no es el herrero Oh si ¿Este es el herrero? No No, no, no Quiero ir a ver como está nuestro hermano El cocinero y el herrero Estarán, no sé, estarán vivos boludo Redsy por favor No contento con matar al rey El horde de horda se ha cerrado su habitación Leaving behind little more than smoldering rubble And the bodies of his kin Redsy nunca había presenciado semejante maldad Ni sentido tanta rabia Uh Redsy está enojado Está enojado pero Está enojado a grosso modo el Redsy ¡Dios mío! ¡Por favor Redsy! ¡Calmate un poco! ¡Que te pase forro! ¡Ay hijo de puta! ¿Qué le pasó? ¡Toma Gil! ¡Vení! ¡Upa! ¡Uy! ¡Mala mía boludo! ¡Uf! ¡Uf! ¿Vas a venir vos? ¿Vas a bajar? Veo como me tomo una cervecita ¡Ja ja ja ja! ¡Toma forro! ¡Upa! Me olvido con cual se esquiva boludo Te juro me olvido con cual se esquiva ¡Toma! ¡Toma! Ok me estoy dando cuenta Que hay ataques blancos Y son ataques a distancia Cosa que el juego no te explica Por ejemplo este ¡Dios! Hoy salió una rata ahí atrás Ojo la hucha alcohólica ¡Oh sigue vivo! ¡Este campo ha sido vivo! ¡Este es el ultra instinto! ¡Ja ja ja! Re asesino Y yo creo que estaría igual boludo Si fuese Reggie Se acaba de inclinar ante nosotros Está diciendo que somos el rey Creo ¡Ojo! ¡Nos da la corona! ¡Oh! 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 Estamos preguntando por nuestros hermanos ¡Mira! ¡Uy! ¡Agacho la cabeza! ¡Denis! ¡Oh! ¡Está vivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo el herrero! ¡Ende está el herrero! El cocinador sabemos que no está ¿Y el herrero? Para que para lutear Vamos a lutear Ok, más vida No podemos ir para acá Ok, tranqui, si, si, por allá Tranquidenis Pueblo de cola larga para rescatar a su hermano Si lograra reparar el tablón de viaje Este le mostraría el camino más corto Tablón de viaje Ojo La herramienta de confianza de los constructores Podría usarse para reparar el tablón de viaje Qué casualidad, ¿no? Y su trabajo en la espalda de frío Parece que se ha hecho Eh, me está gustando una banda el juego de momento, bro El tablón de viaje está hecho acá Lo puedo construir, pero necesito un martillo Y los clavo Yo tengo el martillo, pero no los clavo ¿Qué hay acá? Casualmente hay clavos A un constructor mañoso le vendrían bien para reparar el tablón de viaje Qué casualidad, ¿no? Tengo todo, pa Repárenlo Me dio like, ¿viste? Qué grande Ojo Gracias, pa Ah, esto es para hacer viaje rápido Pueblo de cola larga Vamos a rescatar a nuestro hermano Gente Vamos, vamos, vamos Que nos lo matan al cocinero Tenemos que comer, boludo Viajando No me disgusta No me disgusta La pantalla de viajando No me disgusta Siempre olía a pan de bicho recién horneado Pelo quemado y tripas Los hermanos del pantano Un clan de ranas No sé que hay ranas No Hijo de puta Uf, ataca muy rápido, boludo Ok Toma, puto Uf Dios mío El Red Shoe, boludo Está enojado Ojo, una lanza No, ¿no? O sí O sea Podemos almacenar Vamos a almacenarla Loco Uy, hijo de puta Toma, forro Para otro Ay, mierda Uh Buah, amigo Buah, no sé pelear todavía, boludo Toma, forro Como pelea igual el Red Shoe, boludo Está enojado Está enojado Igual entre ratas y sapos ¿Quién gana, boludo? Dios mío Le acaba de partir la cabeza un espadazo Vamos a curarnos Mirá como está Es que es re bonito Es muy lindo Vamos a sentarnos Acá podemos cambiar las armas, ¿no? ¿O no? ¿Corte Hollow Knight? No, no podemos No Me parece que tiene que ser en algún lugar en específico No puedo abrir la puerta Me falta una llave Ojo, un escudo nuevo Más peso pero más defensa Vamos a equiparlo, por favor, boludo Mirá lo que era el otro escudo Es una vergüenza, este escudo está mejor Realmente ha sido sin entender dónde se supone que se almacenan las cosas Oh, no ¿Quién es este? Ahí va Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta ¡Para un cacho! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh, forro! ¡Ay, culiao! ¡Olé! Uy, para el otro lado ¡Ah, forro! Dios, que nos mata, ¿eh? Nos mata, nos mata ¡Olé! Ahí se está cubriendo él ¡Dale, puto! ¡Uf! Toma, Gil Ok, ya entiendo más o menos cómo va el mambo ¡Ay, forro! Digo eso y me pega el zapato a mi vida ¡Olé! ¡Toma, hijo de puta! ¡Matate a mi viejo! ¡Toma! Amigo, me está encantando el juego ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos este casco? Casco de rana Nada, lo almacenamos, ¿no? Full corona Vamos a hacer toda la room full corona, boludo Somos reyes, hermano Bueno, deberíamos haber sido ¿Qué te pasó, compañero? El viejo culiao que vi en la casa de la esquina Cerró con llave Nada más Eso me ha contado Pero yo tengo la llave Que grande, me dio la llave Poder apretar un botón que no conoces que existe Y abrir tu libro Lo último que logró hacer el capitán de la guardia Fue poner a las árboles del anciano del pueblo en el pabellón Y cerrar aquella puerta para impedir el paso de las hordas de las ranas Pero algunas lograron cruzar ¡Uh, F! ¡Corre! ¡Hay que abrir! Dijo que algunas ranas pasaron ¡Uy, hay ranas de espelleja! ¡Oh, está re asustado! Pobrecito El capitán tenía razón Las ranas estaban adentro Y los vecinos tenían más luchadores ¡Uy, uy, 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 uy! Me tengo que sacar a esta de encima primero ¡Toma, gila! ¡Uy, complicado, boludo! ¡Uy, me gusta mucho! Me gusta mucho el sistema de ataque, boludo Me está encantando ¡Uy, ya! Tengo que matar primero a la del arco ¡Toma! ¡Fuerro! Venga, por acá ¡Hija de puta! ¿Cómo se escapa la del arco, boludo? ¡Upa! ¡Upa, que me muero! ¡Upa, que me muero! ¡Upa, que me muero! ¡Upa, que me muero! ¡Uh, me morí, gulio! ¡Heavy, amigo! ¡Vaya, corra, señora! ¡Corra! ¡Corra! ¡Dios! ¡Ah, amigo! ¡No lo pude esquivar! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Uh! ¡Dejame tomar tranquilo! ¡Uh! ¡Toma, forro! A mí me está costando una banda, pero un montón ¡Se hipercabo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Rompí todo, boludo! ¡Usa! ¡Guau! ¡No sé ni qué acabo de hacer, boludo! ¡Uh! ¡Amigo heavy! ¡Es que, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ah, dejame salir! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Olé! ¡Ay, hijo de puta! ¡Es que el otro me anda metiendo flechazo! ¡Estaba complicado este paso, boludo! ¡Va! ¡Uy! 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 ¡Uy, amigo! ¡Me parece que me vuelvo a morir! ¡Guau! ¡Hermano! ¡Me cago! ¡Si no lo mato ahora, no lo mato más, boludo! ¡Muerto! ¡Ey, para acá! ¡Ey, forro! ¡Ah, corre! ¡Uh! Este es un hit, literalmente este es un hit, culiao Tiene riesísimo ¡Bien! Amigo, casi me muero ¡Dios! Estoy, estoy a un toque Literalmente me escupe una vieja y me muero ¡Oh! Nice Un poquito de cura ¡Oh! ¡Se ve viola! ¡Pero no, no! ¡Full corona! ¡Full corona! ¡Full corona! A mí no me cabe una, boludo ¡Full corona! ¡Soy el rey, pa! ¿Me puedo sentar? ¡Ah! Todo lugar en donde me puedo sentar es para guardar partida, ¿no? ¡Ojo! Vamos a hablar con el viejo ¡Está re chocho el viejo! ¡Están todos cagados en el viejo! ¡Eh, mirá, le chocho! ¡Mueve el viejo! ¡Sí! ¡La rana que entren! ¿Qué van a hacer? ¡Lamerme las bolas! Dicen los viejos Sin tratar en el piso de nada Los voy a encontrar Al anciano y a Robin el explorador Que había sido su último guardia El joven rey No esperaba que le dieran las gracias por salvarlo Solo quería encontrar a su hermano Dijo que se lo llevaron, ¿no? Si no, vi mal, boludo ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Ah, es para hablar con él, sí Me dice, ¿tu hermano? Y se lo llevaron Se lo van a cocinar Al molino Gracias ¡Nos vimos! Vamos con nuestro hermano, boludo Se lo van a cocinar Y él nos tiene que cocinar a nosotros Aquella vieja rata tenía razón Que ha guardado atrás la puerta Sería mejor que se aprovisione Y que fuese preparado Ah, en los baúles Ah Y ahí puedo llenar Sí, va Va, sí Ah, ok Es increíble Como no dicen ni una sola palabra Y lo entiendo todo, boludo Me acaban de dar Vestimenta Vamos a curarnos Vamos a curarnos Full, boludo Full, full, full Llenamos más jugo de bicho De esto Vamos de cerveza Se lo van a hacer milanesa No, pobrecito, boludo Y ojo, ahora nos podemos Full corona, gente ¿No? Yo voy full corona, boludo Oh, oh Qué re bonito A medida que tenemos Uh Y este es el de El de la rana Nada, va al full corona, gente No tendrá Coso, pero full corona Me chupo un huevo Full corona Armadura No tenemos nada, culio Trajecito, tranqui O armadura Armadura A ver el escudo Este no es el escudo Todo machucado Este Y este que es mejor Pero tiene más peso Horrible este escudo, culiado Horrible Alternar variante de aspectos Ah, tiene diferentes aspectos Ah, sí me gusta más No cambiar nada el aspecto, pero No está mal, no está mal Y armas que tenemos Tenemos Nos dieron otra espada ¿No? Que es esta Que es la que voy a llevar Oh, la lanza Tenemos lanza Lanza Vamos a dejarnos esta lanza En un momento A ver A ver qué tal Hacen el mismo daño Pero la espada Pesa más No, voy lanza Entonces La lanza, ¿no? Ya estamos Muchas gracias, señor Me voy a pelear No me satigue ¿Dónde tenemos que ir ahora? A buscar a nuestro hermano, ¿no? ¿Para dónde? Para allá Vamos, loco Se repudrió ¿Cómo son los ataques De la lanza? ¿Son? Bueno Son ataques propicios De una lanza, ¿no? ¡Dios! Me cagué todo Uy, ¿qué es esa cosa? ¿Dónde está? Acorreador Wow, 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 wow Dios mío No muere más Uy, me la pego Ay, hijo de puta Chao, chi Me voy Toma, forro Puede ser que ataque más rápido Uuuuh Ah, mierda Dios mío, por favor ¿Qué es este combate, hermano? Ah, pero no lo puedo Equivar a este Boludo No lo puedo Equivar Buah ¡Corre! ¡Ay, hijo de puta! Buah Increíble, amigo Pensé que podía lentear Ojo que lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Toma, heal Ah, ojo Uh Muy satisfactorio Ojo ¿Qué nos dio? Oh, para curarnos Nice Le pongo una buena pelita Jugo de bicho ¿Qué es esto? Resistencia Uuuuh Me da una buena cantidad De resistencia Pará, ¿me estoy a punto De hacer esto Con la piel de la rana? Eh... No lo almaceno, ¿no? O sea, está bien Pero... No me gusta ¿Esto es un baño? Bueno, no sé qué es ¿Qué hay acá? Flechas Nos dan flechas Pero no... Opa ¿Qué onda? Uy Pará, me voy a hacer Acá primero A este ¡Ven para acá! Uy Ataca muy lento ante el escudo Uy, hijo de puta Vamos a curarnos Ok Se ataca muy lento Amigo Por favor No lo puedo lootear, ¿no? Ahora sí Hay que pelear con este Y acá loco Hagamos a fracasos Porque ataca tan lento el culio Dale, forro Toma Putazo Contraresi nadie, loco Contraresi nadie Te arreloj 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 Uh, mosquitos Me escupen los mosquitos ¿Qué es esto? ¿Peso? Uy, la cantidad de peso No, no Mucho peso Pero poco daño, boludo Almacenar No la quiero Corre, culio Que lindo juego Evo, me está gustando una banda, boludo El sombrero del cocinero No, el sombrero de nuestro hermano Porre, sí, boludo Mirá, le pasó de todo, pordecito